Partido importante para la afición, para el club y para la clasificación. Creo que necesitamos jugar bien el último partido de la temporada para empezar bien los playoffs. Bueno, como he dicho, no pensamos mucho en eso. Los dos son equipos muy grandes, jugadores con grandes nombres, digo. El Valencia está en un momento muy bueno para ellos. Él va a ser un buen partido en la Eurónica, pero como sabemos, es un equipo muy grande. Entonces los dos van a ser igual para nosotros. No, no está, porque lo sabemos que no va a estar para descansar este Mundial, que no cuenta mucho para nosotros. Acabamos de ser padre, entonces va a descansar con el hijo este verano. Sí, ese es el proyecto. Normalmente voy a jugar más minutos que el europeo el año pasado. Entonces todavía yo no pienso mucho en eso. Mi situación en el club, la selección no piensa en eso. Más en Fernández y en los playoffs. ¿Un buen equipo? Sí, es una persona que conoce la liga. Es muy bueno. Bueno, su primer partido ha sido un poco difícil para él, pero yo creo que como entrenar y todo va a ser mejor en el partido. No. No. No.